www.bonitaradio.net Este es el podcast donde exploraremos la historia del deporte puertorriqueño. Y lo que ocurre en la actualidad en el mundo deportivo. Esta es La Milla Extra. Bienvenidos amigos y amigas de La Milla Extra por Bonita Radio. Este es el episodio número 24. Acabamos de darnos cuenta. Llevamos 24 episodios de La Milla Extra. Yo soy Rodrigo Otero Boyko, su anfitrión. Y hoy, continuando con la serie de entrevistas a los atletas que escriben nuestra historia. Tenemos a integrante del 3x3 femenino, del equipo nacional femenino 3x3, Natacha Alequín. Nos acompaña en esta ocasión. Vamos a hablar de su historia deportiva, su crecimiento en el deporte. En dónde estamos ahora, a dónde vamos. Todo eso vamos a hablar con Natacha. Pero antes, quiero primero tocar el tema de Bonita Radio y nuestra compañera y fundadora, Carmen Enid Acevedo Betancourt, que acaba de terminar su programa ahora. El punto eres tú. No sé si es de conocimiento ya público de que Carmen Enid recibió una amenaza a través de su madre por una investigación que ella está haciendo. Quiero dejarles claro que Carmen Enid, como los que la siguen en las redes sociales, tiene un batallón de personas que la apoyan. No solamente la apoyan en este proyecto, sino apoyan, respetan y admiran a Carmen Enid Acevedo Betancourt. Y en este programa hablamos de deportes, pero tengo que hacer este paréntesis en esto y decirles que tírense que está llanito. No van a callar la voz de Bonita Radio y de Carmen Enid, mucho menos. Así es que... Y además, si ustedes van a hacer amenaza de intimidación, háganlo en la cara de uno. Por lo menos se les respeta eso. Así es que... Nada, quería hacer ese paréntesis. Si existo, discúlpame con... Disculpa, Natacha. Yo me molesto rápido. Nada, Carmen Enid, estamos contigo. La milla de estresa contigo. Yo, Rodrigo Teróico, estoy contigo. Siempre en las buenas y en las malas. Porque usted se lo merece. Y el país también. Así es que seguimos. Bueno, también, segundo punto que voy a tocar. Yo quiero felicitar por este medio a mi tía. La licenciada Rosario Goico Carmuega. Ella es la tía mía porque es la hermana de mi madre. Para que quede claro. Ya es licenciada y también hay que referirse a ella como la doctora Goico Carmuega. Carmuega, que completó su doctorado en Historia de Puerto Rico en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Y su tesis fue Pedro Jerónimo Goico. Y lo que trae esa tesis, hermano mío, esa investigación va a cambiar un poco la perspectiva de la historia de nuestro país. Así que felicidades a Titichayi. Yo le digo Titichayi. Y todos le conocen como Titichayi. Y la doctora Rosario Goico Carmuega. Felicidades, te quiero mucho. Bueno, antes de empezar con Natasha, yo le dije que quería hablarle de una... Y lo dije en el video. Antes de entrar al estudio, yo hice un video para Facebook diciendo que ya mismo íbamos a empezar. El sábado pasado, otra vez, nos enseñaron una lección a todos y a todas. Yo vi una pelea de boxeo la semana pasada, los que no saben. El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, el británico, hizo su debut en Estados Unidos nada más y nada menos que en el Madison Square Garden. La arena más famosa del mundo. Los americanos le dicen, en la traducción en inglés, para los que sean bilingües, the world's most famous arena. Y Anthony Joshua vino con su título, sus oportunidades comerciales que son infinitas en Estados Unidos, y peleó con un mexicano que se llama Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. tiene la particularidad que es como yo y como Sixto aquí. Somos gordos. Nuestro físico no es bonito. Espérate, 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 en términos de atleta, yo en la playa me veo de show. Yo después de cinco traguitos yo me veo de show en la playa, te voy a decir. Entonces, pero aprendimos una gran lección, incluyéndome a mí, yo juzgué el libro por la carátula. Yo había visto a Andy Ruiz, hijo, pelear antes. Y sin lugar a dudas, el hecho de que él estuviera allí en esa pelea, pues significa, es bastante evidencia de que el hombre tiene muchas destrezas. Y el buen boxeador solamente había tenido una derrota y fue controversial, una decisión mayoritaria. Y, pero para abonar a la improbabilidad de su victoria, le anunciaron un mes y dos semanas antes que iba a pelear con el campeón mundial. Porque el que iba a pelear con él se tuvo que retirar porque dio positivo, no a una, no a dos, no a tres, a cuatro pruebas de drogas distintas. O sea que le tiene que, Andy Ruiz debe agradecerle a este boxeador su adicción o su, porque la oportunidad se le dio. Y peleó con Anthony Joshua. Y le estaba comentando aquí a Sixto y a Natacha. Anthony Joshua es un, no envié fotos, estaba bien, pero. Anthony Joshua es un tipo que tiene un cuerpo, si hay una perfección en el cuerpo de un atleta, Anthony Joshua está bien cerca. Es un tipo, es un tipo grande, con una condición física extraordinaria. Y va a pelear con este tipo que es un gordito, que literalmente, que todo lo rebota cuando está boxeando. O sea, no es que está, y juzgamos al libro por la carátula. Anthony Joshua hizo lo que se supone que hiciera, le dio una galleta a Andy Ruiz, lo tiró al piso por primera vez en su carrera. Miren todas las incongruencias que hay en el análisis que se hizo de que Andy Ruiz no tenía ninguna oportunidad. Nunca lo habían tumbado. Le dieron una izquierda y lo tumbaron por primera vez en su carrera. Se levantó y tumbó a Joshua cuatro veces y lo noqueó en el séptimo round. Y se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados. Este tipo tiene los mismos títulos que tuvo Rocky Marciano, Floyd Patterson, Mohamed Ali. Usted diga, él ahora está en esa lista de grandes. Y es el primer mexicano que gana un título de los pesos pesados. Creo que es el único, la única división que a México le faltaba por conquistar. Así que ahora México ya tiene, ya nos alcanzó porque nosotros ya habíamos tenido, en cada uno habíamos tenido un campeón. Si no me equivoco, creo que sí. Puerto Rico ha tenido un campeón en todas las divisiones o por lo menos un descendiente de puertorriqueño que es igual que Andy Ruiz, que es un descendiente. O sea, sus padres son mexicanos y yo no sé si él nació en Estados Unidos o México, pero de todas formas, es mexicano. Así que felicidades Andy Ruiz y lección aprendida. Vamos a estar pendientes de la revancha y yo... No, que no lo juzguen. No, que no se puede juzgar a la gente por mirarlo. O sea, este es un tipo que yo me imagino que 20 charlatanes por ahí lo hubieran visto aquí en la placita de Roosevelt un día borracho y le vienen con vaina. ¿Por qué? ¿Quién es este? Y cuando vienen a ver, te levantaste al otro día. Sí, te levantaste. Sí, te levantaste. Bueno, Natacha Alequín está con nosotros. Natacha es jugadora de baloncesto. Venga, Natacha, tú estás jugando ahora mismo con las ateniencias de Manatí. De Manatí, sí. Le pertenezco como tal al equipo de Morovi. A ella recesar, pues en el sorteo del año anterior, pues se nos escogió en Manatí. Perfecto. Lo estoy apuntando por aquí porque yo siempre anoto todo porque en algún momento se puede hacer un libro o algo. No sé. Eso mismo le dije a María Pérez que estuvo en el programa pasado. Bueno, Natacha, cuéntanos. Tú eres de Mayagüez. Yo soy natural de Mayagüez. Nacida y criada allá. Muy bien. ¿Y dónde tú estudiaste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo empezó tu...? ¿Cómo empezó tu vida? Estudié en el Colegio de Mayagüez, pero antes de eso, ¿cómo empezó mi pasión hacia el baloncesto? Hice todos los deportes como cualquier chica en su escuela, que había que hacerlos todos. Pero para cuando yo empecé a jugar, en el área oeste no había ligas de chicas. Entonces, existían lo que eran las ligas de colores y permitían que las chicas jugaran con los chicos. No eran muchas, pero sí empezó por ahí esa pasión. Tuve la oportunidad de coaches que carretearon conmigo para utilizarme en los equipos y enseñarme lo que es hoy día. Nacé la pasión. ¿Qué te atrajo del baloncesto? ¿Tú viste a alguien jugar? No sé, ¿viste cómo se desenvolvía? ¿Qué fue lo que te atrajo a ti del baloncesto particularmente? Ok, tuve la oportunidad de donde residía para ese instante, que era Urbanización Río Gristar en Mayagüez. Tenía colegas, compañeros que sí jugaban baloncesto superior, fueron firmados en los Atléticos de San Germán. Y pues ellos me enseñaban y yo aprovechaba cada una de esas oportunidades. Habían oportunidades para el albergue olímpico, pero pues en mi caso quedaba muy lejos, económicamente tampoco pues mami podía. Y nada, seguí, me gustaba el baloncesto, traté de hacerlo todos los deportes, jugué voleibol, softball, todo lo que corrí, porque el deporte de mami y de mi papá era correr. Lo hice, pero realmente el que me llamó la atención es que esa pasión fue el baloncesto. O sea que tú eres hija de atletas. Soy hija de atletas. Muy bien. Y como, como, una de las cosas que a mí me gusta hablar en este programa es particularmente eso, cómo influye en la vida cotidiana de uno el deporte. En mi casa, por ejemplo, el deporte era como medio religión, no necesariamente en mi casa con mi mamá y mi papá. Pero mi abuelo era una figura bastante influyente en el deporte y el deporte era como, no te pares ahí, se trata con respeto. Y yo creo que lo que me motivó a mí fue, una de las cosas fue esa misma. O sea, porque yo vi el efecto del deporte en la vida de terceros. Y yo dije, esto no puede ser nada malo, todo es bueno. Eso, en tu casa se promovía entonces. Ok, por lo menos por esta parte de correr, si cuando llega el baloncesto, pues todavía estaba el tabú de que es un deporte de varones. ¿Cómo va a ser que mi chica va a jugar con varones? ¿Me la van a lastimar? Pues tuve un coach que, como yo digo, se puso los guantes con mami. Muy bien. Y lo convenció. Un saludito para ella, Rafael López. Rafael López. Lo convenció a que yo jugara con esas ligas de colores. Y pues tuve esa oportunidad en lo que fue la liga mayabuesana. En Mayabue y durante años seguí jugando en los torneos. Entonces, tú empezaste a jugar en los famosos torneos de colores y jugabas con los varones. Con los varones, correcto. Porque no había ligas femeninas. Ella es una mujer joven, esto es los otros días. Y todavía no hay muchas ligas femeninas a niveles infantiles. Ya en juveniles hay, en la escuela, pues ya tienen, las escuelas ahora tienen ambas ramas. No todas las escuelas tenían las ambas ramas. Pero entonces, ¿a qué edad tú empezaste a jugar o no sé esto más o menos? Mira, eran como, en ligas como tal, eran como 11 años más o menos. Como 11 años. En el barrio, como uno dice, en la urbanización, pues ya tenía chiquitas como tal. Los veía, ellos bien grandotes y yo quiero hacer eso. Muy bien. Y pues realmente tengo un hermano pequeño y era como que me quería quedar jugando con ellos. Mira, te voy a hacer una, voy a brincar. Porque yo hablé aquí con Gilberto Clavel. Ok. Fue una buena entrevista. Y yo le dije a él, y digo que voy a saltar un poco porque quiero, tú jugabas cocinas y 3 para 3 cuando tenías 11 años, ¿verdad? Correcto. Yo no sé si hay un país en el mundo que tenga tantas ligas informales de cocinas y de 3 para 3 y se juegue tan duro como en Puerto Rico se jugaba a las cocinas. O sea, por lo menos cuando yo, uno jugaba en equipo tranquilo y en las cocinas uno se iba a matar. Primero que no hay árbitro. Y tú, faul. ¿Quién dijo que era faul? O sea, que tú estabas ya jugando a nivel organizado e informalmente en la calle, que es como se aprende a jugarlo. Es correcto. Y la malicia desde los 11 años. Muy bien. Entonces, ¿fuiste a jugar? ¿Jugaste durante la escuela superior? Jugué durante la escuela superior en el Alpidio H. Rivera. Logramos por primera vez campeonato de esa escuela a través de escolar. Luego de eso, pues, seguí lo que fue la escuela vocacional. Logré entrar a lo que era baloncesto superior teniendo como algunos 16 años, 15 o 16 años. Porque para ese entonces se podía jugar ya que no había refuerzo y no hacían una liga profesional. O sea, que jugaste baloncesto superior femenino desde que tenía los 15 años. O sea, que estabas en el baloncesto organizado ya en lo más alto que se puede llegar al baloncesto superior organizado femenino en Puerto Rico, que es la liga superior. ¿Y cómo fue tú? ¿Jugaste en universidad? Es correcto. Luego de ahí, pues, el apoderado del equipo era Eduardo Brin. Era el dirigente también en la universidad. Y, pues, se me había hecho el acercamiento. Pero, como yo hacía varios deportes, pues, tenían la duda si iba a ir para el colegio o no. Pero Mayagüez, al fin, para mí era un orgullo entrar a la universidad. Creo que soy de las primeras en mi familia en haber entrado al colegio. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa y regresamos en breve con Natacha Lequín. Vamos a hablar un poquito de Mayagüez y ese orgullo que ella habla. Hola, chica. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué, qué? ¿Cómo pasé el tiempo? ¿Viste a mi nene? Pero, qué grande tú estás. ¿Y cuántas novias tú tienes? Cinco novias. Este es el machito de mami. Las mujeres no somos objetos coleccionables. No son objetos coleccionables. Rompe con los esquemas. No promovamos una educación sexista. Ponlo en perspectiva. Mensaje del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico. Hola, Puerto Rico. Te habla René de Calle 13. Y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa. Usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Fonografías de un país. De regreso a la milla extra por Bonitas Radio, búscanos en las redes sociales, búscanos en Facebook, busca la página de Bonitas Radio, así lo ponen, Bonitas Radio, le dan like. Y también pueden buscar la milla extra por Bonitas Radio, que es en la página de este programa, también le dan like, nos pueden seguir ahí. Ahora mismo estamos en un Facebook Live por Bonitas Radio, así que pueden accesarlo. Entonces, también búsquenos en Evox, una de las aplicaciones de audio para podcast, también estamos en Apple Podcast y estamos en YouTube. Vaya al canal de YouTube de Bonitas Radio, de Len, suscríbase al canal y le dan a la campanita para cada vez que Bonitas Radio suba algún contenido, usted se entere, como este programa que va a subir más tardecito en la noche. Ahora mismo estamos en el Facebook Live de la milla extra por Bonitas Radio, por la baloncelista de la selección nacional 3 para 3 de Puerto Rico femenino, Natacha Alequín. Y estábamos, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la transición de Natacha de Escuela Superior a Universidad y habló de algo que es el orgullo mayagüesano de ir al colegio universitario de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez, el room, con el colegio siempre, ese es el eslogan. Mi esposa es de Mayagüez y ahí ya puso en el watch party que yo estoy haciendo, mayagüesana. Cuéntame de ese orgullo que tú hablas de Mayagüez y el colegio. Bueno, pues es algo inexplicable, es como cuando tú representas a tu país, es sangre verde, una vez tú entras al colegio, tú no quieres salir, tú quieres perdurar por siempre. Y pues fue mi caso, tuve los cuatro años de competencia, hice dos bachilleratos, una en enseñanza, una en coaching y una secuencia en escuela elemental. Luego desentré al programa de maestría para poder quedarme en el equipo de baloncesto también como asistente, con el señor Franklin Román que me dio la oportunidad de entonces empezar también. O sea, que tú le sacaste todo el provecho posible al colegio. Algo así, algo así. Desde que fueron tus bachilleratos me dijiste. Uno en enseñanza, en pedagogía. Ok. Y otro en coaching. Otro en coaching. Coaching deportivo. Sí. Porque ahora hay una cosa que se llama coaching de vida. O sea, digo, es una cosa bastante exitosa. Conozco gente que está envuelta en eso y les va muy bien. Y entonces, ¿te quedaste haciendo una maestría para quedarte de asistente del equipo en particular? Realmente entré a solicitar el programa de maestría que estaba haciendo nuevo. Las nenas ya me graduaba también del equipo. Terminaba con un back-to-back en el colegio que era récord también. Y luego de eso, pues, las nenas pidieron que, como cambiaban de coach ese año, pues, que no nos fueran las que nos graduaban, por lo menos dos de las integrantes, pues, que nos quedaran ayudando. Y se le habló al nuevo coach y él estuvo muy de acuerdo. Y ahí me quedé de asistente de algunos dos años. Qué bueno. O sea, que tú le sacaste el jugo al room. Todavía trabajo para el room. Eso iba a preguntarle. Leí por algún lado que tú eres directora del campamento Tarzán. ¿Eso es correcto? Es correcto. ¿De qué se trata eso? Eso es recinto universitario de Mayagüesta. Mira, el campamento Tarzán lleva alrededor de 45 años o más que lo corrían. Estuve participando de ahí cuando era estudiante. Se me dio la oportunidad ya en mi último año de bachillerato, primero de maestría por ahí, de ser la directora de este campamento. Para mí es un orgullo, porque ese campamento tiene un... El señor Edi Carrero también le puso un sello a ese campamento y viajan esos alumnos, envían a sus chicos acá a Puerto Rico a participar de ese campamento. ¿Y de qué se trata ese campamento? Mira, es deportivo completamente. Lo que hicimos ahora fue los deportes que se realizan en el colegio, pues, se practican en ese campamento. Entonces, se le dan fundamentos básicos, se le enseñan recreativo también, porque no a todos los chicos, pues, les gustan los deportes. Pero la misión de cada uno de esos atletas que enseñan ese deporte es enamorar a estos chicos, a que sean colegiales, una, y dos, a que participen de su deporte, porque no todos los deportes tienen la oportunidad. ¿Y estos son... ¿Y los jóvenes que van a este campamento, de qué edades tienen? De 5 a 16 años. De 5 a 16 años. Esto es un gran proyecto, ¿sabes? Yo no lo había... No conocía este proyecto hasta que leí de que tú eras la directora haciendo mi investigación para tu entrevista. Así que yo voy a estar más atento. A lo mejor paso por allí y veo cómo es aquello. Claro que sí. Y lo podemos poner aquí. O sea, hablarles de eso acá. Y además, de aquí en adelante, nosotros tenemos una tradición que todas las personas que nosotros entrevistamos son familias nuestras del programa. Así que tú, cualquier cosa que quieras hablar, decir, denunciar, puedes usar nuestros micrófonos cuando tú quieras, Natacha. Perfecto. Así que tú eres la directora del campamento Tarsan, que es un... Voy a investigar, voy a apaparme del campamento Tarsan porque deberían haber muchos más como él aquí en Puerto Rico y con directores que saben cuáles son los escollos y cuáles son los sacrificios que uno tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar como atleta. Y tú eres un gran ejemplo para eso y yo te felicito. Gracias. Bueno, pues entonces, volviendo. Jugaste en la Universidad de Mayagüez y ¿cuándo fue la primera vez? ¿Empezaste a jugar en, me dijiste, en el balonario superior, ¿empezaste a jugar con la India de Mayagüez? No, empecé con San Germán, con la Atlética de San Germán. San Germán. ¿Y tú jugaste con la India? Llegué a jugar con la India. Una vez que salí del colegio de Mayagüez, que me graduó, juego en Cabo Rojo. Mayagüez no tenía equipo y lo tenía Cabo Rojo. De Cabo Rojo pasó el equipo a San Germán, pero yo decidí irme a estudiar maestría. Más me daban la oportunidad de dar clase en el colegio. Orgullosa al fin del colegio, pues decidí enganchar los tenis por ese añito. Dolió un montón. Entonces, pues ahí, luego de ese año, pasó a ser lo que eran las piratas de quebradilla. Muy bien. Después de las piratas de quebradilla, volví a Mayagüez, los equipos o recesaban, o iban al sorteo, pues me tocó otra vez por fin representar a mi pueblo. Lamentablemente, cuando Natacha habla de que recesan, lamentablemente, la liga, digo, no es un mal que afecta nada más a la liga femenina, porque también en el masculino hay equipos que recesan. Lo vemos mucho en el béisbol, en la liga profesional de béisbol. Hay equipos que recesan, que no tienen los oficios suficientes o los fondos suficientes para tener el equipo ese año, y recesan. Y, pues, hay temporadas que no juegan. Y las jugadoras, pues, se distribuyen en otros equipos, dependiendo de las necesidades que cada uno tenga. Si no me equivoco, la federación, entonces, vela porque no haya un equipo que se esté, como decimos aquí, que se esté montando más que el otro. Ahí no sabría decirte. Yo sé que van todas al pote, una vez, lo que se llama el pote, y de ahí, pues, van al sorteo otra vez y la escogen cada uno. Natacha, cuéntame, ¿cuándo fue la primera experiencia que tuviste con la selección nacional? O sea, él sea juvenil o sea mayor. Ok, no había tenido la oportunidad de ponerme esa camisa de Puerto Rico. Sí lo soñé, sí, no te puedo negar. Yo creo que no hay ningún jugador que... Que desde que empecé a subir en mi nivel del baloncesto, lo soñé. Y soñaba, y soñaba, y lo deseaba mucho. Sí tuve la oportunidad este año pasado para los Juegos en Barranquilla. En Barranquilla. De el 3x3. En el 3x3. De eso vamos a hablar bastante, del 3x3 y a dónde estoy. Hago una pausa con eso. Hago una pausa. Es 3x3. Antes que Rano, que no esté viendo por ahí y nos regañe. Es 3x3. Es culpa mía. Es 3x3. Exacto, se escribe 3x3. Lo que pasa es que en mi argot de baloncesto de gallego, el tronón es un 3x3 o una cocina. Correcto, correcto. Una cocina, yo creo que se limita nada más en que se está jugando en un solo ganasto. Yo creo que eso es una cocina. Pero el 3x3, vamos a hablarle de eso con calma. Entonces empezaste, la primera vez que te pusiste la camisa fue el año pasado. Es correcto. Venga, el 3x3 femenino, son deportes nuevos. Es correcto. Conocidos en la, hicieron su debut en Barranquilla, si no me equivoco. Es correcto. Ahora se hace el debut en el Panamericano. Es correcto. Y el año que viene por primera vez se va a jugar en la Olimpiada. Exacto. Ya creo que los chicos habían ido a un mundial. Porque está el World Tour. Sí, ellos habían ido a un mundial. A un mundial. Sí, sí, sí. Nosotros como tal teníamos las paradas en Puerto Rico. Yo llevo alrededor del 2014 jugando el 3x3 en Puerto Rico. El 3x3. Hay algo que me dijo Gilberto, y también lo leí, una de las compañeras de equipo tuyo, si no me equivoco, fue Pamela. No estoy seguro quién fue. Que le dieron un gol, porque es que se juega duro. Michelle González. El 3x3, o el 3x3, es que yo me confío. Está bien, tranquilo. Se juega duro. Es un juego mucho más físico que el juego a doble cancha. Los árbitros no son tan estrictos con el contacto que hay entre las jugadoras. Y cómo fue esa experiencia de de momento estar en un juego donde, ok, diablo, me da más duro que en otro lado. Realmente para mí no. Porque en mi historia en el BCN, todo el mundo dice que mi parte positiva es la defensa, y juego duro. Realmente, al jugar tantos años con varones, yo creo que eso me ayudó bastante. Y ahí dicen que soy un poquito palera. Ah, hay que ser palero. Yo cuando jugaba, lo que hacía era romper costillas. Algo hacía. Eso es lo que yo hacía. Yo usaba mi físico, o sea, yo no era más rápido que nadie, ni brincaba más que nadie. De hecho, era el menos que he brincado, el menos rápido, pero usaba mi cuerpo como para desplazar y como Andy Reid. El boxeador, no sé si sabe bien. Bueno, pues entonces, no te fue. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dos minutos? Ese juego físico, pues entonces a ti te ayudó. Me favorece a mí, me favorece y pues me gusta. Es como yo le digo a ella, copiándole un poquito de rano, es bienvenida a mi playa. Bienvenida a tu playa. Y usted, como dice ese refrán, yo vivo donde tú vacaciones. Exacto. Sí, aquí, esta es mi cancha. Ah, entonces, fuiste el año pasado. ¿Dónde fue que fueron, dónde fue que debutaste en la selección? En Barranquilla. Fuiste a Barranquilla en el, en el, ¿y cómo te fue ese torneo? Mira, realmente la experiencia fue única, pero tuvimos muchas trabas. Gilberto pudo hablarle un poquito de eso. Tuvimos como 28 horas en el aeropuerto porque se canceló nuestro viaje. Llegamos a la una de la mañana para jugar a las nueve. Fue agotador. No teníamos las piernas suficientes. Contí eso lo que perdimos con Cuba, que era el equipo más fuerte allá, fue por un punto, dos puntos. Eso me, eso me fíjate, que los juegos que ustedes han jugado y han perdido, no han perdido por mucho más, creo que con excepción a uno. Australia, sí. Australia, pero Australia... Australia está tres en el mundo. Sí, sí, sí. Y, pero, los muchachos, los varones, el equipo masculino que cualificó el mundial ahora, sus espectáculos, o sea, cuando ellos fueron al primer mundial, que les pasó más o menos lo mismo con la cosa del avión, que llegaron... A jugar directamente. Están jugando muy bien y tienen, las expectativas de ellos para este mundial son medallas. Correcto. Entonces, yo quería hablar contigo y con tus compañeras, con la que esté disponible, porque yo quiero hablar de ese sentimiento, de ese premundial que hubo aquí, de este cualificatorio, y entonces cuando regresemos a la pausa vamos a hablar de eso. Ok. Vamos, vamos a la pausa, regresamos en breve. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo, a través de bonitarradio.net, o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox, y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitarradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox, o por el canal de YouTube de Bonita Radio. En Hoy el punto eres tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú, el punto es James Peter Collins. No, no, el pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas. BonitaRadio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. De regreso a la milla extra por Bonita Radio. Como dije ahorita, búscanos en YouTube, el canal de Bonita Radio. Le dan ahí, se suscriben, le dan a la campanita. Búscanos en la aplicación de podcast iVoox. Y de punto, VWX, iVoox. Ahí está toda la programación de Bonita Radio en audio. Apple Podcast, todos los que tengan los iPhones. Ahí estamos también. Y en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Bonita Radio. Ahí le dan a like. La milla extra por Bonita Radio. En Twitter también estamos. Estamos aquí hablando con Natasha Alekin. Miembro que ella juega en la selección nacional 3x3. Que me corrigieron ahorita. Es verdad, de toda razón. Que fueron, estuvieron jugando el cualificatorio mundial este pasado abril, fue. En abril. Y estamos hablando un poquito de su carrera, de su historia deportiva. Ok, ese torneo que fue en el estadio de Irán Bithorn. O sea, en Puerto Rico hay varios estadios que son icónicos. Obviamente el Bithorn en San Juan, el Paquito Montarán en el Ponce, el Cholo García en Mayagüey, que está precioso, dichosa de paso. Los otros días pasé por ahí el frente, por lo menos la fachada está de Cholo. Y el estadio por dentro se ve espectacular, el Cholo. No puedo decir lo mismo del estadio de Arecibo, que se está cayendo en canto. Por eso vamos a ver si hacemos una serie investigativa de eso aquí. De los estadios que están cayendo en canto, que son icónicos. Como el Sixto Escobar en San Juan. Pero el jugar en Irán Bithorn. Obviamente no está la grada llena, porque se hizo en el centrofil, literalmente, si llenan las canchas. Fue bastante gente a ver los juegos. ¿Cómo se siente jugar en ese escenario? Mira, jugar en casa. O sea, yo quiero que tú sepas que ahí ha jugado Willy Mace. Ahí ha peleado Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez. Ahí hay Ken Griffey. Ahí hay Roberto Clemente. Ahí hay gente bien importante que te va a dar ese terreno. Y tú jugaste baloncesto. Antes se jugaba baloncesto superior ahí. Es correcto, es correcto. Sabía no que era historia. Como te mencioné antes, ponerte la camisa de Puerto Rico. Hacer historia de poder jugar ahí. Jugar ante tu gente. No es lo mismo representarlo allá, que tu gente te está apoyando aquí en Puerto Rico. Era un sueño, un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Y realidad fue, ustedes tuvieron tres juegos. Tres duros juegos. Estuvieron a Estonia primero y ganaron ese juego. Es correcto. Cuéntame de ese juego lo que te acuerdes. Lo dimos todo. Yo le dije a las chicas, confíen en mí, confíen, porque yo era la veterana como tal, del 3x3. Se bajó el físico, pero no pensaba que era tanto, porque en Colombia no hubo tanto físico como acá. Pero le dije, diviértase. Estamos en casa. Nuestra gente vino a vernos. Nos vino a apoyar. Vamos a darle un buen espectáculo. Pues vencen a Estonia. Después tienen un segundo juego. Pero una cosa que hablamos aquí con Gilberto, estos juegos no es que juegas hoy y mañana juegas de nuevo. No, esto se juega en un día. Como 15 minutos. Como se hace en las cocinas, uno gana y viene el otro equipo y vamos a seguir jugando. Después juegan con Uganda. Ese yo creo que fue el juego definitivo. Porque el próximo juego era con Australia. Y en Australia estamos hablando del tercer mejor equipo del planeta. Jugamos segundo con Australia. Segundo con Australia. Jugamos segundo con Australia. Australia ya sabíamos que era el equipo más fuerte del torneo. Pero lo íbamos a dar todo. Nos dominaban en estatura. Nos dominaban en físico. Pero pues, nosotros teníamos el corazón de nosotros más grande. Además que ellas jugaron un juego casi perfecto en términos de tiros de campo. Es correcto. No fallaron mucho. Agarraron muchos rebotes. De hecho, se notó la superioridad en términos del desplazo físico que tenían. Pero de eso nosotros llegaremos ahí. Poco a poco. Entonces, el tercer juego que es el definitivo es con Uganda. Es correcto. Y Uganda está rankeado número 16 en el mundo. 16 en el mundo. Es un juego que se podía ganar. Es correcto. Es correcto. Cuéntanos de ese juego. Se estaban jugando la vida los dos equipos. Los dos equipos no estaban jugando la vida. Porque sabían que el que ganara tenía ya un paso adelante para poder clasificar al mundial. Lo dimos todo. Lo dimos todo. No se metió la bola. El que no sabe, pues el viento está en contra también. Eso es algo que es importante. Es un juego. Es un juego. Mucha gente las menospreciaban a ellas porque no las veía con tanto talento como estamos acostumbrados a verlo en Puerto Rico. Pero las chicas conocen el juego. La mínima que tenía era algunos 60 juegos. Ellas se dedican a esto. No como nosotras que venimos del 5x5 a jugar 3x3. Hay muchos menosprecios también de lo que estábamos hablando al principio del programa. Como son de Uganda. Por ahí empieza el prejuicio y el discrimen. Y bueno, fíjate, nos ha pasado. Nosotros tuvimos un mundial de bono sexto masculino una vez que jugamos con Costa de Marfil. ¿Quiénes son esas personas? Costa de Marfil. Y nos ganaron. Ahí está. Ahora todo el mundo sabe quién es Costa de Marfil. No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Pregúntale a Anthony Joshua. Seguiendo con el tema de la pelea. Entonces, pues, pierden con Uganda. ¿Y qué? ¿Cómo fue? No quiero ponerte en una situación incómoda. Sino cuando ustedes jugaron, se eliminan. Y los muchachos ganan. Y ganan invicto. ¿Cómo? Ese sentimiento. La gente piensa que están tristes. Claro que están tristes y pelearon. Pero ver a los compañeros. Lo celebramos igual. Igual que en Colombia. En Colombia ya saben que nosotros fuimos fanáticos número uno. Estuvimos ahí día y noche apoyándolos. Somos un equipo. Cuando vamos a estos torneos, no estamos pendientes de seguir en la fémina, en los varones. Somos uno. Una familia ya. Y eso es importante establecerlo. O sea, hay que establecer que el deporte femenino, particularmente en estas disciplinas donde hay contacto físico. Donde, como tú dijiste al principio, como la nena va a jugar baloncesto, que ahí todo el mundo se está dando golpes. Pues no, tienen el mismo derecho y a veces son mejores. A veces no, muchas veces son mejores. Como el equipo de baloncesto femenino que ganó oro en el Panamericano de Guadalajara, que ha ganado oro también. O sea, el baloncesto femenino está en un buen momento en Puerto Rico. Correcto. Porque estaba, no necesariamente en todos lados, está igual de bien. WNBA tiene unos problemas serios. Que nosotros tenemos una representante de Puerto Rico que ha estado ahí, que es la Cortijo. Correcto. Y estaba viendo un programa, de hecho, un paréntesis, hay un programa en HBO que se llama Real Sports, que para mí es uno de los mejores programas de investigación periodística del mundo. Y ellos hacen historias a través del deporte. Estaban hablando de esta jugadora, un profer de una jugadora de WNBA, que ha sido jugadora más valiosa y todo. Pero hay una cosa que yo no sabía. Ellas no, donde más dinero hacen no es ahí. Cuando se acaba esa temporada y van a otros países a distintas ligas a hacer dinero. O sea, que no hay equidad. Si no hay equidad en la NBA, no puedo pretender que haya equidad en Puerto Rico. Correcto. Una de las cosas que es importante que nosotros hagamos es informar y decirle a la gente cuáles son las inequidades que existen en el deporte de Puerto Rico. Tú como jugadora de baloncesto superior femenino, o tu carrera en universitaria o de high school, ¿estuviste escollos? Para empezar, sí, lo dijiste. No había una ligada femenina de infantil. ¿Cuáles son los retos que las jugadoras, las atletas de Puerto Rico pueden encontrar? Que tú puedas dar algún consejo, una experiencia de vida. Primero que nada, como le dije, no había ligas como tal. Tenías que... No a todo el mundo le va a gustar que entremos a su ambiente. Como digo yo, los chicos no todos estaban de acuerdo que las chicas jugaran con ellos. Era como que, ah, pues no la puedo tocar cada vez que cantaban un favor o algo así. Yo no me... Yo me enfoqué en gustarme el deporte. Yo no escuchaba lo que dijeran los papás de afuera. Yo me enfocaba en lo que realmente quería, que era divertirme y jugar con mis compañeros. Y pues me dedicaba a hacer eso. Entonces, en la Liga de Banos Sexto Superior Femenina, recesó en el 2017. Obviamente, el huracán María ayudó a que recesaran muchas cosas aquí. Correcto. Pero regresó con algún entusiasmo en el 2018. Había esperanza, esperanza no en la palabra. Había júbilo de que se iba a jugar Banos Sexto de nuevo a nivel femenino. Además que estamos en una década que hemos tenido muchísimos éxitos a nivel femenino, no solamente en Banos Sexto. Y esa temporada, o sea, regresar a la temporada del 2018, cuando habían recesado ese año. ¿Qué tú hiciste ese año? Guau, ¿qué no hice en ese año? Entré a trabajar, no había internet, no había nada. Entré a trabajar hasta de guardia de seguridad, porque esa era otra forma de ingreso, el baloncesto superior. Al no tener la temporada, no había internet, no había comunicación. Entré a trabajar ahí. Luego entré a Mayagüez Academy a estar dirigiendo como tal. Muy bien. En el huracán, pues, obviamente, pues, ayudar. Creamos lo que fue, no lo creé, me uní a la mano por Puerto Rico, que nos dedicamos a ayudar a las personas. Eso es bueno. Bueno, lamentablemente, pues, todo el mundo tiene sus historias del huracán. Y, pues, cada cual tiene su universo de qué pasó con el huracán y sus circunstancias. O sea, te pregunto lo siguiente. Tú que tienes tanto contacto con niñas y niñas que están jugando deporte, ¿qué consejo, qué tú quieres dejar como legado a esas niñas que vienen subiendo y que ahora van a entrar a las competencias más formales en el deporte? O sea, ¿qué tú quieres para la división, para las fémicas, para las mujeres? ¿Cómo tú quieres que fuera esto? ¿Qué tú quieres ver que cambie? Ok, que la igualdad. Igualdad, tanto en la paga, nosotros tenemos que, aunque ahora, pues, ha bajado un poquito la paga de los varones, pero nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando antes de llegar a una práctica, a un juego. Algunas son como la licenciada Díaz González, Pamela Rosado es maestra, Mari Plácido trabaja como trainer, yo soy maestra también en Mayagüez Academy, soy coach también, que luego de todo ese largo día es que nosotros nos presentamos a practicar. Esto es un tema que hay que, estas cosas hay que hablarlas. Porque, cuando tú entras a las redes sociales, a la internet, y buscas baloncesto femenino de cualquier lado, te sale WNBA. Correcto. Hay bien poca información afuera de lo que ustedes hacen, de los sacrificios que hacen como atleta, que es igual, más que los varones y los que en WNBA, que se ganan todos los millones de dólares en el mundo. Y tiene que, esto se tiene que hablar, es un issue de equidad que no de todo ha habido mucha mejoría. Claro que sí. O sea, se ha progresado, pero no estamos ni cerca hasta en donde debemos estar. Y las atletas como Natacha, hay que darles el espacio para que cuenten sus historias. Y cuando regresemos de la pausa, hablamos un poquito de eso y cerramos el último segmento del programa. Volvemos ahora. Ok. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente. El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Fonografías de un país. Gracias, compañero. El tiempo se espera que continúe parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en pueblos de la defensa. Lo que nos desconecta nos une. Hola, chica. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué, qué? ¿Cómo pasé el tiempo? ¿Viste a mi nene? Pero qué grande tú estás. ¿Y cuántas novias tú tienes? Cinco novias. Este es el machito de mami. Las mujeres no somos objetos coleccionables. No son objetos coleccionables. Rompe con los esquemas. No promovamos una educación sexista. Ponlo en perspectiva. Mensaje del Movimiento Amplio de Mujeres de Producción. De regreso a la mía extra por Bonita Radio. Estamos aquí conversando con Natacha Alequín, baloncelista, que pertenece al equipo Juega Paloncelista. Para el equipo 3x3. 3x3. O 3x3. Femenino de la Selección Nacional. 3x3 de Puerto Rico. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos con el consejo que ella le daría o le da a las jóvenes niñas que están empezando a entrar a las ligas femeninas femeninas de deporte. Natacha, te lo dejo ahí. Tienes que saber que vale soñar, chicas, vale soñar lo que algún día fue un sueño pequeño, una meta pequeña, hoy día para mí es un estilo de vida. No es fácil el transcurso, exhortar a esos padres que las apoyen, que las lleven cancha a cancha y las dejen disfrutar, que no sean los coaches desde las gradas, sino que se diviertan, que le permitan a sus chicas divertirse, ya que es sacrificado. Mientras todo el mundo está en fiesta, en playa, nosotros tenemos que estar horas entrenando, horas jugando y perdiéndonos cada una de esas actividades con nuestras amistades. Es sacrificado, pero se puede. Soy vivo ejemplo de eso. Soñé un día estar en esa selección y aunque fue en el 3x3, pues me puse la camisa. Sí tuve también la oportunidad de practicar con el equipo de la selección también ese mismo año antes de irnos para lo de Colombia. Chicas, sueñen y aspiren lejos que pueden lograrlo. Excelentes palabras de Natasha Alekin. Hay una cosa que yo quiero también decir a los padres y a las madres. Yo sé que todos los padres y madres lo que quieren es proteger a sus niños, protegerlos no solamente de caerse al piso y rasparse las rodillas o rajarse la cabeza, protegerlos de la maldad que hay en el mundo, protegerlos de los prejuicios. O sea, yo preferí, o sea, los padres y madres prefieren que sus hijos no vean el discrimen y que no lo vivan, que por lo menos lo estudien y lo lean. Hay que dejarlas a las niñas escuchar los comentarios machistas. Hay que dejarlas que lo escuchen en que esa experiencia de vida te ayuda eventualmente a saber manejarlo. Así es que no por el hecho de que alguien vaya a gritar algún comentario ¿cómo se llama? Algún comentario despectivo hacia una femina usted no la lleve a la cancha. Sí, llévela. Que lo vean. Y que a lo mejor ese comentario los motiva. Es correcto. Y eso es lo que tenemos que, se tiene que hablar. Y yo veo que en Puerto Rico no se habla. O le saca mucho el cuerpo al tema. De la inequidad que hay en los deportes, no solamente profesionales, en las ligas universitarias y en las escuelas superiores. Yo sé que al final del día es un negocio y si uno produce más dinero que el otro pero hay que intentar que se produzca el dinero porque yo no veo que se esté intentando. Bueno, tú dices, me hablaste del programa deportivo de Mayagüez Academy. Vamos a cerrar el programa con ese programa deportivo. Cuéntanos de qué se trata. Mira, si el colegio para mí es un orgullo ser parte de lo que es Mayagüez Academy también. Se me hizo este acercamiento de ser coach de ese equipo, de cambiar la vida de jóvenes y yo, mi mente corrió varios años atrás. Si yo hubiera podido tener esas oportunidades. Mayagüez Academy es un programa donde se le da clases completas, la beca completa a darle, que se le da transportación, se le da estudio, se le da viaje. Es algo parecido a lo que yo estuve cuando estuve en el colegio de Mayagüez y pues ser la guía de estas chicas pues me motivó a entrar a este programa. Eso es, por la entrevista que hemos tenido y quiero que sepan que nosotros estamos hablando por primera vez hoy. Toda la comunicación había sido por el mensaje de este texto de vernos hoy y de que ella me enviara una foto y todo. Es la primera vez que hablamos. De todo lo que tú me has dicho, aparte del legado que vas a dejar en la selección 3x3 y que yo creo que eso va para largo. 3x3 olímpico va para largo. Es un deporte es un evento bien es bien rápido es bien enfoboso. Es eso que tú estás haciendo. Es el legado que estás dejando en los atletas jóvenes que vienen subiendo particularmente de tu pueblo de Mayagüez y quiero felicitarte y agradecerte de estar aquí. Sé que tienes un frío terrible que tiene el aire y me acabas de dar cuenta ya que hay un momento donde no lo voy a disimular más ella y dice un hijo pero casi yo lo subo pero nada ya vamos a acabar pero antes de irnos te voy a hacer sufrir un poquito más porque antes de irnos quiero agradecer a Sixto Ortiz que hoy está en su último programa conmigo y en la emisora se van a hacer cosas más grandes y mejores o mejores en términos de su profesión mejor que aquí yo no creo que vaya a encontrar pero hay que desarrollarse y pues te dejamos ir o como dijo Carmenín no te vamos a dejar ir pero quiero decirte que fue un placer para mí un honor trabajar contigo aunque yo soy bastante mayor que tú en esto tú fuiste mi maestro y te lo agradezco hermano mío este es Sixto Ortiz ¿quieres decir algo papi? o te va a quedar yo le dije que no hiciera pero te voy a dejar pero nada Sixto gracias te lo agradecemos mucho Natacha gracias por estar con nosotros fue un placer conocerte y esta es tu casa y la próxima vez subo las rendijitas de aire esta ha sido la milla extra por Bonita Radio gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima traemos entrevista de show nos vemos escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo